¿Qué pasa con el tema de la terminal? Con el tema de la terminal ya estuvimos en contacto con esta gente, este estudio de arquitectos de Buenos Aires, que son los que habíamos contratado inicialmente para tener un ideante proyecto, son los que han hecho casi todas las terminales de la Argentina, las nuevas terminales de la Argentina. Ya nos pasaron el anteproyecto, ya se lo envía al ministro Rubén Duzo, entonces ellos estaban evaluándolo con la gobernadora, tiene algunas diferencias con respecto a lo que es nuestro proyecto inicial, porque nosotros contemplábamos que es la parte como se tiene que corregir, una arteria nueva que iba por el antiguo camino de las vías, entonces ahí hay unas pequeñas cosas que corregir, pero estamos avanzando ya con el anteproyecto. Señor Mar, me recuerdo usted también, fue partícipe, usted me corrige o no, de aquella licitación o aquel trabajo que se hizo durante el gobierno anterior de la terminal en las orillas del río del Valle. Claro. En Molas y Molas estuvo participando también, ¿no? Sí, era un concurso de ideas, y sí, participé con mi equipo de arquitectos. ¿Era buena la idea en eso? Era muy interesante la idea, lo que se concursaba era el desarrollo de lo que sería la terminal, no de la ubicación, la ubicación ya dentro de las bases del concurso ya estaba prefijada en ese sector. Claro, era de mota a botello hacia el sur, digamos. No, hacia el este, cerca de la ribera del río del Valle. Entonces, si bien era interesante como alternativa, nosotros ahora desde esta dirección estamos trabajando con una idea similar, lo que sí no colocamos la terminal en ese sector, sí una avenida de circunvalación, un desarrollo más paisajístico sobre el río del Valle, que es lo que necesita ese sector de la ciudad, no como terminal, porque el terminal ahora se ha decidido, después de tanto, que vaya en el predio del ex ferrocarril. ¿En qué texto, mencionándolo a otro punto, el tema del asfalto en las calles? ¿Hay todavía barrios que tienen distintas carencias? ¿Se está planificando un ejecución para este año? Sí, para que tengan su idea, se ha pavimentado una cantidad de calles récord en el año que pasó. Llegamos casi a las 300 cuadras, algo totalmente inédito en la ciudad. Y sí, se está planificando muchos otros barrios, vamos a ir un poco más a los barrios del este. Lo que pasa es que hay una situación real que no podemos dejar de lado, es la falta de servicios. Nosotros no podemos pavimentar si no están los servicios de cloacas, de agua, porque luego sucede lo que sucede, se rompe para hacer la interacción, entonces el pavimento no dura nada. Con lo cual estamos trabajando conjuntamente también, de nuevo, con el Ministerio de Servicios, porque trabajamos muy mancumuladamente con las áreas de la provincia, para que vayamos desarrollando las áreas que nosotros planteamos y para posteriormente poder pavimentar. ¿Usted ya se hizo en ciertos barrios de la ciudad? ¿La organización de las distintas barrios de la ciudad? Sí, estamos trabajando también en el sector sur, un nuevo loteo que estamos haciendo, que es el loteo del Parque Sur, donde nos alcanzan, hemos llegado a un número aproximado de 800 lotes, casi 800 lotes, que está destinado a estas nuevas urbanizaciones, estos nuevos proyectos que tenemos también con el área de la vivienda, para poder ubicar esta cantidad de casas nuevas que ha conseguido nuestro gobernador. También dentro de lo que es el tema urbanización, el barrio San Martín, al lado de lo que es el Hotel Sur, se reclamaba el tema de la organización de calles, de la estructura de calles, para así poder tener asistencia por parte del municipio, por parte de la vivienda para los municipios. ¿Qué se está planteando? Todos esos barrios están, hemos tenido en cuenta todo, lo que pasa es que la infraestructura estaba muy deteriorada y no damos abasto realmente para la cantidad de barrios que hay que hacer. Entonces estamos trabajando sobre arterias principales, estamos trabajando mucho en los barrios con los cordones, con la iluminación, lo que pasa es que, quiero que entiendan, estos proyectos son muy complejos, son proyectos de gran envergadura, con lo cual estamos optimizando el poco recurso que tenemos ahora. Se ensanchó Calle Chacabuco, con las veredas. Es muy buena la idea, lástima que quedó bastante feo, ¿no?, el ensanchamiento. La idea es genial, quizás hemos fracasado, no, fracasado, fallado un poco en la materialización. En la terminación, en la terminación, más que todo. Pero como idea inicial, lo que necesitábamos era hacer un impacto rápido para ver si funcionaba. Bueno, ahora el intendente quiere que trabajemos sobre dos calles más y luego vamos a hacer toda una unificación de los dos solados, ahora que ya sabemos que el sistema funciona, vamos a hacer una unificación de los solados para que sí ya la, digamos, la parte... La prolijemos, porque está bastante feo. La prolijemos porque quedó un poco, quedó ahí como un parchecito, pero sí, ya está en mente, porque le digo, la idea era esto, generar el impacto y lograr el ensanchamiento y ver si realmente funcionaba este esquema, porque hay cosas que hay que... Si bien en los proyectos quedan muy interesantes, la materialización es donde realmente se ve si funciona o no. Y bueno, ha funcionado excelentemente, con lo cual ahora vamos a tener que trabajar en mejorar la materialización de esta obra. Hemos visto que esta mañana comenzaron a acumular elementos de trabajo, la continuación de Ahumada y Barros hacia el sur, que están por relación a los cordones cunetas para repartir. Ahumada y Barros al sur, después de las mil viviendas. Definir con las empresas... Sí, 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 ahí se están haciendo los cordones cunetas, lo está haciendo la red de infraestructura. No estoy seguro si entra... O sea, desde que hacemos los cordones cunetas hasta la pavimentación, tiene que suceder todo lo que yo te mencionaba de la logística con la área de servicios públicos para ver que tengan el agua, la acometida y las cloacas. Una vez que tengan todo eso, recién podemos nosotros pavimentar. Había un caso en las 500 viviendas en los cuales vecinos reclamaban el mantenimiento de calles y todo ese tipo de cosas. Y lo cual estaban en discurso porque decían que eso pertenecía, digamos, a la contención a lo que es el día líquido del IPD y se decía que también...